Las acciones que se van y ya no mueven en forma de arte Un ángel, un demonio, no sabe esto que pretende Visco Son los cursos de una vida pasajera Que muestra la verdad y las palabras esperan Busca la esencia pasajero y la letra se va Mientras objecas al infierno, un mensaje que siempre cambia Camina, atira la adversidad, olvida la realidad Y te da menos sueños que no termina Que quieres que te diga la verdad que tú has visto Es casi posible decirle si es tu texamina Y así es la vida, Visco lo visto olvidará Camina por la recta en un pasillo de durmía Fulmina, confina en el cambio a toda ciudad La muerte está al final de la vida Por eso mergen todos tus miedos Por eso confece todos tus serios Por eso se desvite, por eso es más que buscan Llega tu malo, llega al final, llega a la forma del río Precuseca, que viene el mal, que viene dentro de ti Hace un cosencio de tu mente y contracorajón El mensaje de sí, te pone punto pista Tres puntos de pista, esta es mi confusión Si, es el sexo aquí, hui Si, es otro arte cristal En sí, una nueva resadilla tengo, no puedo, me desvero, despierto de nada al menos, todo lo que quiero. Tengo un mundo negro de su edad, mágica cruzada, porque me despegue si no soy mi mamá, porque no hay otra. Ha sido fuerte, ya me sirve de belleza, nunca supe lo que era, la pavada, la pobreza. En las mares de niños que burlaban, mis maresas, me perdoné mi clase alta, no llevaban sus caretas. Me dejaron du-du-du con las llamas que hacían, porque mis sobres y mi nota ya no querían. Las hormigas acrecentaban, cuando mis chocos me buscaban, mi cancho más y humildaba, en el asiento me habitaba. Mi casa eterna no encontraba, me hallaba, una sorpresa del dolor de mí, se apoderaba. Porque tanto sufrimiento, porque algún y capaz de un beso en todo momento, lo siento, de todo momento. Y yo son los días, infinita la semana, porque yo no puedo llevar mal, como mis hermanas. Mi papá te odio por ser un rico, mi vida será su tanto, sí, y en simples púlpidos. Estamos convencidos de tener oro.